...a venir personas de toda España, de toda España, más clubes de Francia y de Suiza, que estamos dando ese pasito también que nos habíamos marcado desde la Diputación este año, que era de intentar internacionalizar muchas de las pruebas. Es decir, estamos atrayendo Castellón, estamos poniendo en el mapa del deporte la provincia de Castellón, pero además, dentro del deporte nacional, pero además queremos dar ese pasito y creo que lo estamos consiguiendo. La semana pasada estábamos hablando de una prueba que acabó el pasado fin de semana, como era la X-TREM, que hemos conseguido ese objetivo y ahora también lo estamos viendo en el campeonato de taekwondo. Por tanto, manifestar mi absoluta satisfacción por esta competición, porque, como digo, responde perfectamente a los objetivos de la Diputación, de unión del sector privado y del sector público, con un objetivo común que es la dinamización deportiva y económica de la provincia. Así que lo único que me cabe son palabras, como digo, de agradecimiento y de satisfacción por este evento y esperemos que esta colaboración continúe por mucho tiempo.